buen día amigos de las redes sociales del facebook y del youtube en el vídeo de hoy vamos a hablar de sunat si de sunat que es sunat su importancia y además qué funciones cumplen de manera muy fácil si para todos los que no saben primero me voy a presentar para los que no me conocen soy juan luís huerta contador de profesión emprendedor y exportador si y en este canal vas a aprender muchas estrategias para que tú aprendas a crear tu empresa para que tú aprendas a hacer crecer tu negocio aquí arriba les dejaré un vídeo sobre la diferencia de la persona natural y persona jurídica acá arriba si bien mi gente empecemos las siglas de sunat qué significa sunat significa superintendencia nacional de aduanas de administración tributaria fue creado en mayo de 1988 es una institución que funciona como el brazo del ministerio de economía y finanzas propone la reglamentación de las normas tributarias la sunat excelente recaudador de tributos en el perú eso le permite financiar los gastos públicos en inversiones como construcciones de colegios hospitales carreteras parques sí y otros pagos regulares como son los sueldos de los empleados públicos la sunat administra los tributos internos del gobierno nacional así como los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por la ley además cumple con orientar a los contribuyentes micros y pequeños y grandes empresarios otra de sus funciones es inspeccionar fiscalizar y controlar las agencias de aduanas despachadores oficiales depósitos autorizados almacenes fiscales y terminales de almacenamiento la sunat recauda impuestos cada vez que te venden algún producto o servicio te entrega un comprobante de pago sea físico o electrónico cuando emites recibos por honorario como trabajador independiente cuando un empleador te paga por planilla o cuando tu arrendador te entrega el recibo de arrendamiento o sea de alquiler con todo esto sunat le permite administrar todo lo recaudado para invertir en obras públicas como lo mencionamos hace un momento bien mi gente agradecerle a todas las personas que están viendo el vídeo y si de repente el vídeo te ha gustado te invito a que le des like y te suscribas no te olvides de suscribirte que más adelante subiré vídeos relacionados a empresas a negocios a exportaciones y si estás interesado en hacer alguna exportación no dudes en ponerte en contacto conmigo muchas gracias a todos saludos emprendedores hasta la próxima